La baja del pecho, ahora tocó Álvarez Martínez para la derecha, se va de entancorera, se la da a Torres y se va solo, se la tira adelante y se va solo, giró sin embargo, hizo la de Messi otra vez, la abre al sector izquierdo, le quedó a Canovio, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de campeonato de Peñarol y Canovio! ¡Gol de campeonato de Peñarol y Canovio! La hizo espectacularmente, otra vez Torres, metió una diagonal fantástica, había arrastrado la marca de entancor que se llevó a todos para la derecha, otra vez Canovio, otra vez llegó a definir, pero Torres, como había hecho con Elizalde, hizo lo mismo, la abrió a la izquierda, desguarnecida la última saga de Sudamérica con uno menos, Canovio entró en velocidad, Canovio entró en velocidad y metió un remate cruzado a la altura del punto penal sobre la izquierda, deja sin efecto, logra el primero Peñarol, jugada colectiva y gran definición de un Canovio que le pedimos eso, que le exigimos eso, que tiene todo, que no concreta, pero en el momento que más Peñarol lo necesitaba, Canovio aparece, gran jugada de Torres, participó en Tancor 1-0, realmente no sé si es justo, Peñarol gana porque tiene uno más, porque tiene la obligación y porque tiene un estadio apoyándolo para que logre el título que tanto busca y que no lo encuentra, profesor. Sí, decíamos hace unos minutos que la buena noticia para Peñarol era que Canovio andaba derecho, andaba claro, chequeó Bar porque puede haber habido mano de Ventancor cuando paró la pelota, ¿no? Puede haber sido mano, sí. Pero, de todas maneras, Peñarol no merece estar ganando, eso está claro, no merece estar ganando, pero este gol es gol de campeonato. Ya para el pecho del área, era peligroso, pero se le va larga, va a buscarlo Pereira y va Costa, entre Pereira y Costa, una experiencia y otra juventud, engancha, lo deja sentado detrás realmente a Pereira. Gran jugada de Costa, pero era Torres, para mí lo más importante del partido, abre al sector izquierdo la pelota, te escucho, la pelota para Peñarol, se va en contragolpe, puede venir el segundo del carbonero, la pelota por la izquierda, va por ahora con el balón, van a rematar, le queda en el área, tiró atrás, rebota en la media, sale jugando del fondo, sale jugando del fondo Sudamérica. Va a venir el pelotazo largo, le van a pegar, está jugando mal Peñarol, lo agarraron en línea del fondo, la pelota que va para el sector derecho para que la tenga Caballero, Caballero la va a tirar al área, va a buscar a Costa, a Costa que lo va a marcar Pereira, lo ha dejado en blanco en una, dos, tres oportunidades, tiró a Costa, la filtró en media, está, salió Dawson, bueno, ¡Gol! ¡Dice Lenko, Sociedad Anónima! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! Creo que es Moche, ¡Gol de Sudamérica! Moche, le dije que a Costa lo estaba dejando en blanco a Pereira, le metió el pase entre los túneles, le metió el pase entre el túnel, Andrade en realidad es el autor del gol, le metió el pase entre el túnel, a Costa espectacularmente la para, habilitando a todos, Peñarol en el fondo, salió Dawson dudando muchísimo, no cubrió el primer palo, empata Sudamérica y campeón ahora es nacional de la tabla anual y juega en final de clausura con 10 Sudamérica, bueno, el resultado está como el partido está, porque Peñarol no había hecho nada para seguir de largo, es increíble la pasividad carbonera y el quedo de este Peñarol que es para el olvido, realmente no hay nada que ver en el bar, es gol lícito de Sudamérica, es lamentable lo de Peñarol, lamentable lo de Peñarol, pero ¿qué le importa al hincha de Nacional? ¿Qué le importa al de Sudamérica que se está salvando del descenso, donde convierte nomás y gana el equipo buzón, profesor? Sí, a ver, con el trámite del partido es lo más justo que hay, Peñarol nunca fue más que este equipo de Sudamérica, el 1 a 1 está bien, es crónica de una muerte anunciada, decíamos, Peñarol no termina de cerrar el partido, y ahora el campeón es Nacional, le quedan 20 minutos a Peñarol para quedarse con la mano, con algo, porque ahora tiene la mano vacía. Entró Pastorino y salió triunfo, de buen partido triunfo, va la pelota, la busca Álvarez Martínez que ha pasado en el piso como colchón de Gitano, la pelota atrás, recupera Peñarol, cerró muy bien ahora, cerró muy bien Rodríguez, sale jugando Peñarol, la pelota la tiene y abre para el sector derecho, mirá que pasa, metió Lisande, se la da Costa, a Costa se va y tiene que recuperar Peñarol, nervioso Peñarol, nervioso Peñarol, se equivoca Peñarol, y bueno, y la Riera seguramente aplotando la valija porque se tiene que ir, ¿no? Indudablemente, ha perdido los partidos más importantes del año, excepto la eliminación de Nacional en Sudamericana, que también lo perdió, la pelota la falta contra Ventancol, pero se va Peñarol, son 3, 4, 4 de Peñarol contra Térez, bueno, acá viene el gol, acá viene el gol del campeonato, le quedó a Torres, tiró, y bueno, lo que se pierde Peñarol, la cruzó toda Torres, era para Álvarez Martínez que entró en el segundo palo, era para Álvarez Martínez que entró en el segundo palo, pero pateó el arco Torres, pateó el arco Torres, pateó el arco Torres, quedan 5 minutos, pateó el arco Torres, eran 4 contra 3, 4 contra 3, terminó, dice Julio César Olivar, bueno, el gol que se pierde Peñarol era el medio, entraba solo Álvarez Martínez, Canovio lo había dejado solo a Torres, la cruzó Torres y arañó el palo, arañó el palo por la izquierda, se salva otra vez el equipo y se va Peñarol, y va a ser así, se va Peñarol que quiere ganar en la hora, la pelota para Canovio, la tira, lo mata a Torres, llega Torres, sin embargo, recupera la pelota hacia el centro, sale jugando rápidamente ahora a Sudamérica, van a buscar la hazaña, va a buscar hazaña, va a buscar hazaña Sudamérica, Peñarol que quiere la hazaña, Peñarol que quiere lograr el triunfo sobre la hora para que disfrute mal hincha, se va a Sudamérica, puede venir, se refala, se refala, Costa que ha entrado muy bien, y ahora Peñarol con todo, heridos Peñarol, heridos Peñarol, lastimados Peñarol, Peñarol agonizando, Peñarol busca el gol, Peñarol muerto en el campo, pero metiendo los últimos minutos, quedan tres, viene para Ventancor, entra el área Ventancor, seguramente la va a tirar, va a buscar a Albert Martínez, está, pasa por el segundo palo, va Canovio, el mejor de Peñarol, le queda Canovio en la izquierda, le quedan cuatro y medio, cuatro minutos al partido, la tiene Zepelini, se la toca Trindada, le tiró, pico mal, ¡Gol! ¡Gol! ¡Resilinta Sociedad Anónima! ¡Gol! Y como milagro de Dios, como milagro de Dios, porque Jesús, Jesús Trindade Jesús Trindade el volante carbonero que había pedido un primer tiempo para el olvido realmente y que extrañaba Pérez Lagareano remata Trindade afuera de nadie y no sé en quién se desvía pero cayeron desmayados las camisetas naranjas porque no pueden creer Sudamérica que en los últimos minutos de la edición se encuentren Pérez Lagareano con un gol de rebote hizo claro merecimiento los últimos 10 para convertir Pérez Lagareano pero por lo que jugó en los 90 no merecía Trindade le da emoción al hincha de la peor manera de la de su sprint más de la ilusionar al tradicional rival que había hecho lo que tenía que hacer Nacional y demostró jerarquía y le ganó River, lo aplastó a River y las lágrimas de Trindade creo que son las lágrimas de este peñador que la última recta del campeonato tuvo más errores que aciertos tuvo más golpes que levantadas y en este momento Trindade le da el título de banca nacional del tercer campeonato le da la posibilidad peor de ser campeón uruguayo sin definir con plaza pero sobre todo le dejó sin posibilidades al tradicional rival el remate de Trindade el remate de Trindade el pase de Cepelini pega la espalda del zaguero del zaguero Centurión que le ha hecho maravillas en el fondo que se había sacado hasta lo que no pasaba desvía la pelota González nada puede hacerse tiró a la derecha dentro del medio del arco es el gol del campeonato para Peñarol de Trindade es el gol del título y es el gol que lo deja nacional sin posibilidades profesor de que manera viene a ganar el partido Peñarol que aún no ha terminado pero es increíble Trindade el gol no había sido bueno lo de Trindade y no había sido bueno lo de Peñarol pero que le importa al hincha que aquí el campeón de siglos y horas sufre grita y festeja profesor si, decíamos que Peñarol había hecho méritos para llevar el partido bueno se conjuntaron los astros porque Trindade que tuvo un partido espantoso y González el golero que había tenido un buen partido bueno ahora se cruzaron floja reacción del arquero y un tiro bien dirigido de Trindade le da la alegría a Peñarol las mejores pinzas están en Leobar Leobar ruta 48 entre municipio Brasil venía Leobar vas a querer volver va con la pelota Peñarol el contragolpe va el contragolpe de Peñarol bueno sigue de largo el carbonero se va Canovio con el balón va a ingresar si la cambia estaba en Tancor está Canovio con la pelota lo va a tocar para Zepelini engancha Canovio entre 1, 2, 3 va para Álvarez Martínez lo busca Canovio Álvarez Martínez lo tiene Canovio otra vez va a abrir la recupera la pierde la recupera Sudamérica con corazón Sudamérica tiró el arco gol de Zelenco Sociedad Anónima gol de Trindade que fue a trancar a 40 metros del arco fue a trancar Trindade porque la había recuperado Sudamérica y le salió al arco y lo encontró adelantado y que festejo externo en las tribunas y que alegría inconmensurable interminable de Peñarol de Trindade que convierte un golazo un gol a los Peñarol porque fue a trancar reitero Trindade fue a trancar a tirarla por ahí a que salga lo que tenga que salir a los 97 minutos con 15 segundos Peñarol liquidó y ahora sí es campeón de clausura ahora sí campeón de la tabla anual ahora sí le pone la tapa al cajón y cuánto esperó el carbonero y cuánto regaló Peñarol y cuánta vida dio en todo este trayecto y en este partido Trindade fue a trancar señores fue a trancar Trindade porque la pelota se iba larga a tirarla para donde salga y a donde le salió el arco lo agarró adelantado a González un golazo si usted lo mira así al medio del arco la parábola del 21 de Jesús Trindade que le da el título a Peñarol una tarde inolvidable en los últimos 5 minutos de Trindade porque el resto del partido era para sacarlo Peñarol campeón Peñarol gana el clausura del anual los llantos de rubio que no son solamente las redes ahora sí los hace en la cancha se termina el partido se termina la historia Peñarol campeón del clausura Peñarol campeón del anual y créame que no me puedo desdecir de lo que le dije en el relato de los 90 minutos junto al profesor lo de Peñarol hoy fue para el olvido fue una tarde triste de Peñarol futbolísticamente el desenlace final va a hablar de que Peñarol logró el cometido hace 5 minutos atrás la riera tenía que irse por la puerta del fondo del campeón del siglo con él varios jugadores y en dos fatalidades para Sudamérica un rebote en el remate de Trindade en el primero en el segundo de Peñarol y en el tercero fue a trancar y liquidó el partido Peñarol campeón del clausura usted me dirá que le importa al hincha que le importa el hincha de Peñarol sino que quería dejar el nacional afuera de toda posibilidad y eso lo logró eso lo logró el análisis lo va a hacer el profe le va a contar si mereció o no Peñarol si mereció o no el título del campeonato porque hoy está claro que no mereció ganar además ante un tímido Sudamérica que con 10 se plantó con ajudo y se fue a la B descendió Sudamérica lo decía de un Peñarol que en los últimos minutos de los 7 logró empatar el partido logró lograr la desigualdad del partido el 2 a 1 de Trindade un gol de afuera del área en pase de Canovio Canovio el mejor lejos de la cancha de Peñarol Canovio el mejor lejos pero por un campo después Torres pero claro tenemos que decirle que Trindade en los últimos 10 minutos convierte los goles como le explicamos que Trindade no fue la figura del partido si convirtió los goles del torneo del campeonato que venía tan esquivo que en el parque central se estaba festejando ya prácticamente el fin campeonato porque se da por descontado que Piazza no iba a tener fuerzas para detener a Nacional como creo no va a tener fuerzas para detener a Peñarol en tantas desventajas de partidos a favor aquí en el campeón del siglo lleno desbordado con su gente Peñarol con su público Peñarol ganó un partido agónicamente agónicamente ante un tímido y pobre rival como es Sudamérica le ganó de atrás Peñarol de atrás no Peñarol lo va ganando el empate a Sudamérica y Peñarol tuvo que remar contra sí mismo era un partido contra él Peñarol era un partido contra los fantasmas tres partidos sin poder ganar y parecía que este era el cuarto y apareció un remate sin pretensiones de Trindade al borde Hilaria que lo merece por el momento de Trindade en los últimos 7-8 partidos del clausura que le decíamos con el profesor que venía levantando y ahí entra el baluarte de Peñarol para mí el jugador que hoy se notó que no estaba el Mota Gargano uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo en este torneo clausura sin lugar a dudas trascendente totalmente y el profe bien lo decía se sentía la ausencia de Gargano faltó el Mota Gargano y Peñarol parecía un equipo sin jerarquía un equipo apático un equipo que parecía que no tenía la ambición de ganar entró Bentancor que creo que fue el cambio más interesante de la riera y le inyectó anímicamente fuerza a Peñarol pero el propio Bentancor erró a los 88 minutos un gol abajo del arco de un pase de Canovio solo lo dejó se lo había perdido Bentancor y dije bueno y el hincha creo que también pensó igual no vamos a tener más posibilidades sin embargo los 7 minutos de adición encontraban en Peñarol un equipo muerto castigado enormemente con un hombre menos prácticamente 70 65 minutos Sudamérica un equipo tambaleante jugadores acalambrados metiendo y metiendo Sudamérica arriesgó el Ronco López puso un equipo ofensivo pero no le alcanzó y se fue a la vez pero con qué dignidad no se va este Sudamérica al descenso con qué dignidad desciende Sudamérica con qué dignidad se pueden ir tranquilos los jugadores del buzón que dejaron el alma la vida y hasta la última fibra de optimismo para quedarse en la A esa es la forma y la manera de dignificar el fútbol profesional lo que hizo Sudamérica hoy aquí y que seguramente mereció más y que seguramente mereció más en el campeonato pero Peñarol poco le importó y Peñarol a través de Trindade en dos remates en cinco minutos liquidó la historia el premio para Peñarol porque creo que fue el mejor del clausura no fue regular pero fue el mejor del clausura fue el equipo que tuvo más partidos de nivel antes se quedó en la recta final y le dio vida nacional que comenzó a remeter y hace una fecha atrás el propio nacional le dio vida a este equipo de Peñarol porque al empatar con Liverpool lo dejó vivo de nuevo y todos pensábamos que Peñarol con esa ventaja hoy aquí iba a ser un trámite ante Sudamérica y me quedo con las palabras del profesor Raúl Echeverría que dijo no va a ser fácil para Peñarol no va a ser fácil para Nacional pero para Peñarol no va a ser fácil porque Sudamérica tiene un técnico bicho porque Sudamérica es un equipo agarrido porque Sudamérica tiene chances de quedarse en la A y no está muerto y va a dar pelea y porque Peñarol tiene su propio enemigo adentro de su propio plantel Peñarol su propio rival lo decía el profe en el comienzo del partido Peñarol hacía tres partidos no ganaba hacía tres partidos que Peñarol no lograba la victoria y hoy le costó una enormidad una enormidad le costó ganarle a un equipo tímido pobre y destruido como Sudamérica que se plantó a lo macho y créame que pensábamos que seguía de largo Sudamérica y que Peñarol quedaba con las manos vacías en el parque central nacional festejaba porque parecía que todo terminaba en empate nacional cumplió con la historia con su trámite con su responsabilidad en la jerarquía que tiene que tener un equipo grande y que se acordó tarde nacional se acordó tarde nacional porque en las últimas fechas se arremetió con todo el bolso sáquese eso de arriba de los puntos de ser largo de contuna cantidad de puntos enorme nacional pero el propio ahora le va a contar el desenlace final del torneo clausura Peñarol campeón de clausura Peñarol campeón de la tabla anual y define con plaza creo que el día martes Julio César Olivar está por ahí contando en el parque central cómo terminó la historia Julio César Olivar no te haya mucha pura no te haya no te haya no te haya